Tanquear a tanquear, han tanqueado bien, eh Y de hecho todavía, todavía me queda uno que está Que está por ahí entero, o sea que En ese sentido, bastante guay. Voy a congelar El ayuntamiento porque si soy capaz que con esos globos Eh, tumben todo el ayuntamiento, no No sé si van a poder Uh, van los, van los, mira, mira, mira ¿Veis? Lo ralentizan Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo De Clash of Clans, bienvenidos a otro Slippik donde vamos a seguir Revelando pequeñas pinceladas de lo que va a ser La próxima actualización que por cierto Viene cargadita de novedades Lo hemos visto en los vídeos anteriores que te recomiendo Que eches un vistazo, están aquí subidos al canal Y, eh, pues hemos visto nueva super tropa, nueva Máquina de asedio, un montón de cambios en niveles Y mejoras de calidad del juego, y hoy vamos a hablar De una segunda super tropa que van a Introducir con la próxima actualización que será Muy pronto esta actualización de diciembre La tropa se llama Sabueso de Hielo O sea, tendremos el Sabueso de Lava Caliente, Sabueso de Hielo, frío Eh, bien, eso parece Bastante, bastante evidente, pero bueno En fin, antes de ir con ellos Señores, si podéis utilizar el código de creador Álvaro 845 en Class of Clans En general, en los juegos de Supercell Pues que sepáis que apoyáis muchísimo El canal y el contenido, ¿vale? En Class of Clans es un poco más lioso de colocar Tenéis que darle aquí la rueda dentada Que hay encima de la tienda O sea, opciones, settings, ¿vale? Y aquí tienes que ir a más ajustes, ¿vale? Y en más ajustes te bajas hasta abajo del todo Y aquí donde pone apoyo a un creador Tienes que escribir mi código Álvaro 845 sin espacios Y mayúsculas, minúsculas, da eso un poquito igual Pero, eh, pues bueno Se quita cada semana, entonces se agradece mucho Por cierto, eh, antes de comenzar y explorar bien Este sabueso de lava congelado Sabueso de hielo Eh, más bien, os comento Desde Team Queso estamos organizando Competiciones, una Queso Cup de Class of Clans Que igual os interesa E igual no os habéis enterado mucho, ¿vale? Básicamente, cada dos semanas Hacemos torneos por nivel de ayuntamiento Hoy estamos haciendo el ayuntamiento nivel 7 De hecho, hoy, eh, o sea Hoy por la tarde Se juegan las semifinales y las finales De ayuntamiento nivel 7, ¿vale? Hay clanes top, eh, o sea Han pasado a semifinales, por ejemplo MCEs que fueron, eh, finalistas En los mundiales No los de este año, sino los del año pasado O sea, son jugadores pro Que se hacen cuentas más pequeñas Pero os animo a participar Porque es, eh, en ayuntamiento 7 A ver, es relativamente fácil hacer un 100% Pero muchas veces es un fail Y en caso de empate, de perfect world Pues hay que ir a quien ha hecho el ataque más rápido y tal Entonces hay verdaderamente una oportunidad Hay 2.500 euros de premio económico Para el que gane Entonces, igual os interesa, ¿vale? Este ayuntamiento nivel 7 ya ha pasado Pero en 2 semanas Hacemos la de ayuntamiento 8 Y luego en 2 semanas La de ayuntamiento 9 Y luego haremos la de ayuntamiento 10 La de 11, la de 12 y la de 13 Con lo cual, todo el mundo Va a tener oportunidad de participar Las inscripciones son completamente gratuitas Y a ver, la de ayuntamiento 8 Que es dentro de 2 semanas Es decir, se juega El 18, 19, 20 de diciembre Pues las inscripciones Las abriremos el 14 de diciembre, ¿vale? El lunes de antes Eh, se hacen a través de upgrade y demás Mira, lo que voy a hacer Es, os voy a dejar en la descripción Un link a un servidor de Discord Ahí están las reglas Hay moderadores, árbitros Les podéis preguntar si tenéis alguna duda Os van a decir cuándo están abiertas las inscripciones Y ya os digo Cada 2 semanas un nivel de ayuntamiento Cada nivel de ayuntamiento 2.500 euros en premio Lo pasaremos en directo Para que podáis ver vuestros ataques Podéis salir por la tele Y si podéis apoyar Las semifinales y las finales De este ayuntamiento nivel 7 Que serán en el canal de Twitch De Zolocotroco Que imagino que lo conoceréis Zolocotroco con K ¿Vale? Eh, es a las 5 de la tarde De la española Para que hagáis la conversión Desde que subo este vídeo Pues en 3 horas ¿Vale? Ahí está Entonces, pues eso Que si podéis apoyar esta competición Y de hecho Si queréis participar Pues aún todavía Muchísimo mejor Mucha suerte a todos Eh, que sepáis Que ayuda muchísimo eso Pues a que organicemos O que podamos organizar Estas cositas ¿No? El hecho de que tengan participación Que de momento Pues la del ayuntamiento nivel 7 Ya digo Que estamos muy contentos Con cómo ha ido Y seguramente Iremos mejorando cada vez más y más ¿Vale? Bueno Vamos con la nueva super tropa Que es el Como decía El sabueso de hielo Que es esta de aquí Mi primera impresión No la he probado O sea, todavía no he hecho ningún ataque con ella Dentro de lo que te da la opción de probar Eh, me parece que va a estar bastante rota ¿Vale? Tanto en ataque Como sobre todo en defensa Veréis El sabueso de hielo Se acabaron las indigestiones Que le provocaba la lava Ahora el sabueso de hielo Está listo para congelar Todo Menuda rasca ¿Vale? Habilidad especial bajo cero Los ataques del sabueso de hielo Y de sus cachorros Ralentizan a los enemigos Básicamente Cuando atacan una defensa Eh, vaya Eso ha sido un gallo O es que me estoy quedando sin voz Defensa Defensa Igual de gritar Del mundial de Clash Royale Eh, cuando atacan una defensa El antiaéreo Es la primera defensa a la que van Pero luego ya sabéis Que una vez que ya no quedan antiaéreos Van a la defensa más cercana Eh, que sepáis que Eh, eh O sea, no es que se congele Es que se ralentiza El mismo efecto Que el mago de hielo Tanto en Clash of Clans Como en Clash Royale ¿Vale? Eh, es decir Que dispara más despacio Con lo cual No te va a hacer tanto daño El antiaéreo Y el sabueso Va a vivir durante más tiempo Eso es un detalle Muy importante El cachorro de lava Tiene exactamente El mismo efecto Y además cuando el sabueso Eh, de hielo Muere El grande ¿Vale? En lugar de hacer daño Porque el de lava explota Pues este no explota Sino que congela Como un golem de hielo ¿Vale? Entonces es como un golem de hielo volador Pero que luego encima Que genera cachorritos No de lava Sino de hielo En esta ocasión ¿Vale? Las estadísticas Muy importante ¿Vale? Daño por segundo Os hablo de memoria ¿Vale? Para nivel máximo El sabueso de hielo Daño por segundo 15 Sabueso de lava 20 El sabueso de lava Hace más daño Pero objetivamente Nadie se construye Un sabueso Para hacer daño O sea El sabueso te lo construyes Para tanquear Entonces eso te da Absolutamente igual La vida El sabueso de hielo Tiene 10.000 puntos de vida El sabueso de lava A nivel máximo Tiene 8.000 Con lo cual Son 2.000 puntos más de vida Es decir Una mina aérea negra Más o menos ¿Vale? Destacar Que el espacio en viviendas Del sabueso de lava normal Son 30 El sabueso de hielo Son 40 Es decir Ocupa un poquito más Pero 40 te cabe en el castillo Con lo cual Lo puedes utilizar para defender E incluso a nivel máximo Podrías tirar el sabueso de hielo Con 5 arqueras más Y hacer bastante daño Unidades generadas Genera 12 El sabueso de lava Me parece que son 18 Pero como al morir Congela durante 4 segundos Más de 4 segundos Pues el Aunque haya menos Cachorrillos de hielo Si que están pegando de gratis Porque tiene todo lo demás Congelado ¿Vale? Mirad Lo vamos a probar aquí Luego ahora tiramos un ataque Contra una aldea normal ¿Vale? Pero Quiero que veáis exactamente El efecto que hace ¿Vale? Bueno Ya sabéis que El sabueso de El sabueso va directo Buscando Va directo buscando El antiaéreo ¿Vale? Y en el antiaéreo Quiero que veáis exactamente En que consiste El efecto ¿Vale? Cuando muere Congela Como si fuera El golem de hielo ¿Vale? Hay menos cachorrillos ¿Vale? Y es cierto que Las torres de arqueras Que hay al lado Antiaéreos y demás Los han matado rápido Pero claro A ver También dices ¿Quién va a tirar Los sabuesos de lava Bueno de hielo Sin acompañarlos? Normalmente tú Estas tropas Las sueles Las sueles acompañar un poquito ¿No? Por ejemplo Mirad Vamos a Vamos a hacer así Voy a congelar Voy a congelar esto El águila de artillería Sobre todo Es que no quiero que me No quiero que me ande molestando ¿Sabes? Oye Nadie Nadie va por el águila de artillería ¿En serio me lo estás diciendo? Bueno pues nos hemos quedado Prácticamente sin Nos hemos quedado prácticamente Sin Sin sabuesos de De hielo Porque claro El águila de artillería Nos ha reventado a todos Pero bueno Por lo visto Esto ya está Queda solo la reina arquera por ahí A ver Tanquear a tanquear Han tanqueado bien Y de hecho todavía Todavía me queda uno Que está Que está por ahí entero O sea que en ese sentido Bastante guay Voy a congelar el ayuntamiento Porque si soy capaz Que con esos globos Tumben todo el ayuntamiento No sé si van a poder Van los Mira, mira, mira ¿Veis? Lo ralentizan Y ahora tarda más en atacar Ojo que se lo hacen No Que lástima Que lástima Con algún globito más O si hubieran llegado antes Igual sí que nos hacíamos El ayuntamiento Pero bueno A ver Cosas que tenéis que tener en cuenta La ralentización es importante ¿Vale? Con lo cual Es algo que Ataca tanto tierra como aire Y bueno Pues le podéis sacar muchísimo partido ¿No? A todo lo que es la ralentización Fijaos Fijaos El sabueso El sabueso Este de aquí No hace prácticamente daño Es lo que decíamos O sea, un sabueso No te va a hacer mucho daño Pero Sí que cuando muera Va a congelarme el ayuntamiento Como el ayuntamiento va a estar congelado Los cachorritos de hielo En este caso No de lava Van a poder tumbar El ayuntamiento Creo ¿Vale? Salen 12 Entonces vamos a ver Porque va a ser una interacción Bastante bonita la que hay aquí El sabueso no lo mata ¿No? Vale, ahí está Se queda congelado Y ahora pues simplemente Bueno, la bomba se ha llevado Se ha llevado a alguno A ver Al generar menos Menos cachorrillos de hielo También tenéis que tener en cuenta Que se produce un efecto Que es que Tardas más en limpiar Con lo cual Al hacer un ataque Como el que estamos acostumbrados De un lalún En el que tú metes el sabueso de lava Metes O en este caso sabueso de hielo Metes detrás los globos y demás Tienes que acostumbrarte A llevar más tropas de limpieza Más esbirros Que te ayuden a Despejar el resto de edificios Una vez que los globos han pasado Y recordad que Son 10 espacios más en vivienda Por cada Por cada sabueso Que dices A ver No es mucho No, pero cuando llevas 3 sabuesos de hielo Ocupan lo mismo Que 4 sabuesos de lava Entonces Hombre La diferencia es notable Aunque también los campamentos Por otro lado Han aumentado hace relativamente poco Vamos a verlo en un ataque Vale, por favor No reírse de los manquitos El ataque del lalún Bueno, en este caso no es lalún Porque no es sabueso de lava Sino que es sabueso de hielo Pero a mí Personalmente se me da fatal Entonces No veo por qué esto Iba a ser una excepción Y se me va a dar fatal igual Pero bueno Voy a intentar hacer algo Que sea representativo Un poco de lo que De lo que nos podemos encontrar Vale A ver Quiero entrar con la reina Que era por aquí Y romper esto Porque en el otro lado Hay infernos de un objetivo Y va a ser un desastre Bueno, va a ser un desastre Haga lo que haga Pero bueno Pues por lo menos Vale Entonces Yo voy a tirar esto aquí Esto aquí Mi reina arquera por aquí Yo creo que si meto aquí un globo Eso lo puedo limpiar Vale Y aquí Vamos Voy a tirar la habilidad del rey Bueno Pues parece que El mortero El mortero No lo he limpiado Antes de milagro Y eso hace Que la reina arquera No quiera entrar A la parte Que a mí me interesa Que es Que es hombre Pues toda esta Vale Tiramos eso ahí Y ahora Ahora voy a Vengo aquí con el bicho Y Y que se me rompa Me rompa todo eso Como las ballestas Están entretenidas Pues Vale Águila de artillería Limpio Empezamos Tío No sé Yo Os juro que Este ataque No sé cómo No sé cómo se hace Pero bueno A ver Mi centinela Murió A ver Sí que es cierto Que ayuda Ayuda muchísimo El hecho de que Congele todo Pero claro Llega un momento En que Llega un momento En el que Literal Yo ya no sé Qué más hacer A ver si me quito La catapulta Es que la catapulta Me ha reventado Los globos Y la reina Y todo Bueno Chavales No sé atacar con globos O sea Hay que Hay que asumirlo Bueno Podemos Podemos si queréis Puedo rapiñar un poco De porcentaje Sabes Y no parecer Tan Tan este Y podemos obviar El detalle De que ha sido un fail Como una casa Porque Vamos a hacer Solo una estrella Ya que Es imposible Es literalmente imposible Que podamos tirar Ese ayuntamiento Me quedan Tres duendecillos A ver ¿Cuál es el mejor uso Que podemos hacer a los duendes? Quizá Quizá esto No se la hacen ¿No? No Lo han dejado Lo han dejado un poquito Pues mira Podría conseguir 71% 72% 73% Y creo que ya ¿Vale? Luego igual Me dan un pin Una chapa O un diploma Vamos a retirarnos Porque aquí ya no tenemos Nada más que hacer Y pues ya digo Que al final Si el que sepa atacar Con sabueso de lava Y con globos Pues seguramente Puede También os digo Estaldea era muy mala Para atacar con eso Pero el que sepa atacar con eso Pues desde luego Lo va a poder gozar Esta nueva tropa Y en cualquier caso Yo si quiero destacar Que en defensa Dado que en el castillo del clan Cabe en 40 Iba sin castillo También cuando ataca Respecto ¿Vale? Pero en defensa Se pueden pedir hasta 45 Cuando tienes el castillo al máximo Con lo cual Te entra Un sabueso de hielo Que Pensad que hay mucha gente Que defendía con golden de hielo Para congelar el ataque Pues imagínate Congelar con Un sabueso de lava De hielo En este caso Que se va a ir directamente A por la reina arquera Y es la reina arquera Lo único que va a poder matarlo ¿No? O sea bueno En fin Abre otras estrategias Y otras posibilidades A mi personalmente Me gusta más esta super tropa Que el super mago Así que bueno Pues está por ver Que eso os parece a vosotros Que por mi parte Ya os digo No lo alargo mucho más Recordad lo que os he dicho Antes de la queso cap De ayuntamiento Bueno el ayuntamiento nivel 7 Y de apoyar el stream Que es esta tarde En 3 horas Desde que publico esto Y en cualquier caso Pues con el ayuntamiento 8 Con el ayuntamiento 9 10 etc Apuntaos Que va a estar guay Va a estar divertido De hecho En la de 13 Igual me apunto con esta cuenta Pero con las cuentas peque En la de 8 Me podría apuntar Porque tengo una cuenta De ayuntamiento 8 Al máximo Pero bueno En fin Nada más por mi parte chicos Espero que os haya encantado el vídeo Que dejéis un buen like Que os suscribáis Si no estáis suscritos ya Y podéis activar la campana Si queréis que os lleguen notificaciones Cuando suba un nuevo vídeo Nada más por mi parte Nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau